En un lote baldío de la ciudad de Zamora, fue localizado un frasco de vidrio que contenía un feto humano de aproximadamente tres meses de gestación, situación que ya es investigada por la Fiscalía General del Estado. El macabro hallazgo fue reportado mediante una denuncia ciudadana a un costado de la calle Puerta de Cristal del Fraccionamiento Puerta Grande, área que fue resguardada por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Más tarde al sitio llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar las diligencias respectivas para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Al término de las actuaciones, el frasco con los restos fueron enviados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los estudios de rigor, informó Parred 113, Luzma Cervantes.